por eso que no me corto el pelo, ni me lo tiño, ni me lo aso así yo sabía que las pelucas de Domendomigana servieron que sea para una foto y madre, ve el brillo de esto, ok me da vergüenza, tomemos la foto rápido, mierda esto es un video fuck